Bueno, hoy en Valores vamos a empezar la página 26 que dice un día en la vida de Javi. Empieza a leer Carmen. No, no lleva a ti, le diría llego a casa. Muy bien, Aitana sigue. Muy bien, sigue leyendo Nerea. ¿Y qué es? No me pregunta. A ver, vamos a hacer estas preguntas. Dice, hace un ejercicio de deducción. Deducir algo es entender lo que nos quiere decir. Dice, ¿cuál crees que son las costumbres de Javi con respecto a sus deberes? Tenemos que marcar las cosas que hace Javi. A ver, leo la primera y me decís si sí o si no. No hace casi nunca los deberes. Esta ponemos que sí. Esta sí. Esperaros que voy a hablar al lápiz. Esta ponemos que sí. A ver, ya está. La segunda dice, lo deja todo para el final. Sí. La tercera, le da igual aprobar que suspender. Claro. Le da lo mismo todo. Se organiza bien el tiempo. No. No. Vamos a las siguientes. Vale, esto lo quito. La siguiente dice, apunta las tareas en la agenda del colegio. No. No. Trabaja todos los días un poco. No. No. Anda que... Dice, quiere aprobar, pero no trabaja lo suficiente. No. No sabe organizarse. Está claro que sí, ¿verdad? Bien. Pues hemos visto que es un poco desastre este niño. Porque no se organiza, no hace lo que le gusta, pero lo que no le gusta hay que hacerlo también. La dos. Dice, ¿qué crees que pasará a lo largo de la vida de Javi si sigue actuando así? ¿Qué le pasará? En el futuro. A ver, Sergio. Que no conseguirá nada. Que no conseguirá nada. Que no conseguirá nada. Que no trabajará. Que no tendrá estudios. No tendrá estudios, que son importantes para el trabajo. No podrá trabajar en lo que le guste. Ni siquiera podrá trabajar en nada. Algo más que penséis. Sí, sigue actuando así. Claro. Si no trabaja, no tendrá dinero. Y no podrá hacer las cosas que le gustan o tener cosas que le gustan. La tercera pregunta dice, ¿te identificas con Javi por qué? Bueno, aquí nadie. Hay alguien, a ver, no quiero decir que sea igual que él, pero que se deje las cosas para el final. Fernando. Sí, a ver. Que te dejan los deberes para el final. Ángela. Exacto. Yo siempre digo, primero hacemos los deberes y luego los placeres. Entonces, los deberes primero. ¿Qué es lo que no? Hombre, en mi caso, yo creo que os gustan hacer los deberes que yo mando, si son divertidos. Y luego, una vez que hemos hecho los deberes, pues, tenemos toda la tarde, pues, para hacer lo que nos gusta. Y ya tranquilos, sin el estrés de decir, anda, me tengo que poner loco a las diez de la noche a hacer los deberes. Y está uno nervioso. Muy bien.